Hoy quiero agradecerte vida mía El tiempo que tú has vivido conmigo Que en una sola frase se define Y sanaste tu mi corazón herido Llegaste cuando te necesitaba Tus besos me sanaron mis heridas Que una mujer falsa y presionera Dejo cuando lloré por su partida Hoy voy por el camino de la vida La luz de nuestro amor me lo ilumina Mi corazón llena de fortaleza Y voy a rescatar mi fe perdida Unidos por amor lo hacemos todo Las pieles de la vida compartimos Y aquellas muchas crueles que suceden Poco puede nacer si estamos juntos Vivimos un amor puro y sincero Lo nuestro está repleto de detalles Recuerda como mi amor te necesito Te pido por favor tú no me falles Hoy voy por el camino de la vida La luz de nuestro amor puro y sincero La luz de nuestro amor me lo ilumina Mi corazón llena de fortaleza Y voy a rescatar mi fe perdida Unidos por amor lo hacemos todo Las pieles de la vida compartimos Y aquellas cosas crueles que suceden Poco puede nacer si estamos juntos Vivimos un amor puro y sincero Lo nuestro está repleto de detalles Recuerda como mi amor te necesito Te pido por favor tú no me falles